Hola a todos, mucha atención, tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal, Farándula al Día. No te desconectes y quédate al tanto para saber otras y demás noticias. Muerte de Fabio Restrepo dejó emotivo a Dios de Andrés Parra, Carla Giraldo y más famosos. La televisión colombiana está de luto luego del fallecimiento del actor Fabio Restrepo, luego de varias semanas en las que estuvo hospitalizado a causa del contagio de COVID-19. El deceso del actor que hizo parte de producciones de la pantalla chica nacional como Escobar, El patrón del mal y Sin tetas no hay paraíso y de películas como Sumas y restas. Se presentó poco después de que su hijo Andrés Restrepo también muriera. En medio de la tristeza que produjo la partida del veterano artista, varios de sus colegas se desahogaron a través de redes sociales y expresaron su pésame por esta muerte. Andrés Parra, que fue compañero del artista en Escobar, El patrón del mal, dejó un saludo sencillo junto a una imagen en la que ambos aparecieron en esa producción. Buen viaje mi estimado Fabio Restrepo, aseguró. Carla Giraldo, que compartió con el actor en la serie Tiempo final en 2008, publicó en su cuenta de Instagram un sencillo mensaje con una fotografía del artista cuya salud se deterioró a pesar de la atención médica. Mi Fabio, en mi corazón siempre, escribió desde su espacio en esa red social la más reciente ganadora del concurso de culinaria del canal RCN, MasterChef Cell Pretty. Otra colega de Restrepo que lo recordó fue la actriz Sandra Beltrán, que mostró dos postales cuando ambos trabajaron en la serie Sin tetas no hay paraíso. Qué triste noticia acabó de recibir. Pasen su tumba. Ahora te reunirás con Andresito. Nos quedan las risas, las charlas y los mejores recuerdos. Buen viaje al cielo, afirmó en su cuenta de Instagram. La presentadora Elianis Garrido también expresó su sentido pésame a través de un comentario en las redes. Sociales del programa de entretenimiento, lo sé todo, en el que ella es conductora. Pasen su tumba y fuerza a toda su familia. Qué triste, afirmó luego de que en menos de un mes fallecieron tanto el padre como el hijo. Estas fueron algunas de las reacciones que famosos en Colombia dejaron a través de las redes sociales con la tristeza por el fallecimiento del artista que tenía 62 años de edad. No olvides compartir este video con tus amigos, suscribirte, activar la campanita para no perderte de ningún video. Hasta la próxima.